Muy bien, vamos con el siguiente debate que nos va a hablar de los aspectos a tener en cuenta al crear una tienda electrónica o un e-commerce. Para este tema tenemos aquí un panel de participantes encabezados por José Luis González Casellas, que lo hayamos tenido en la presentación anterior del Banco de Sabadell, Pedro Rodríguez López de Lemus, presidente de la Asociación Andaluza de Comercio Electrónico, muchas gracias por estar aquí, Antonio Serrano, director regional de ventas Sur en MRV, muchas gracias también por tu presencia, y José Antonio Criado, sitio en línea gráfica, gracias por estar aquí presencia también. Bueno, al igual que en el debate anterior estaremos debatiendo algunos aspectos específicos del temario y en algún momento abriremos la palabra para las preguntas, así que os animo a que aquellas preguntas que surgen naturalmente os quedéis con ellas para luego hacerlas al plantel de debate. Bueno, la primera pregunta siempre es la básica y es que a la hora de generar un e-commerce, ¿cuáles son los primeros pasos para ponerte y decidirte a intervenir en esta acción que te puede cambiar en el futuro, para mucho y para que? Pues empiezo yo, estoy por aquí. Adelante. Bueno, lo primero que yo creo que hay que tener en cuenta, todo aquel que vaya a montar su tienda online, es tener en cuenta que va a tener una actividad comercial, que como toda actividad comercial pues va a dedicar esfuerzos, hay que saber antes qué hay que hacer, hay que tener el plan de negocio y que el hecho de que las herramientas sean gratuitas y que haya un montón de herramientas y hay un montón de servicios que se pueden usar, no significa que el que quiera tener una tienda online y que tenga éxito, pues que tiene que poner, como en toda la vida, esfuerzo y cumplir una serie de requisitos y obligaciones sociales que en muchos casos pues no se tienen en cuenta, de hecho hace unos días, me estoy alargando mucho, no sé si es la idea, ¿eh? Cuando para lo quieras tú me cortas, me miras así y yo... Después de la anécdota pasamos a la anécdota. Pues desde hace poco ha salido una noticia de la cantidad de tiendas, ahora si queréis digo las cifras que hay actualmente en España, de tiendas online. Y también ha salido otra cifra, en este caso de la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía, que ha comprobado entre las tiendas que hay no solamente en España, en Andalucía, perdón, en España, cuántas incumplen la normativa básica para vender en internet y llega al 90%, con lo cual es en cierta manera preocupante de que muchas veces no tenemos en cuenta de que tener una tienda online está muy bien, pero tenemos que también tener, tenemos muchas obligaciones que cumplir al tenerla. Ajá, ¿hay algún otro ponente que...? ¿Cuáles serían los primeros pasos que habría que pensar? Bueno, como primeros pasos, desde el talón de Aquiles, que al final es el comercio electrónico, es saber dimensionar la logística de la tienda. La logística. Exactamente. Al final se empieza por elegir los productos, por elegir las plataformas, por elegir, bueno, por todo el proceso legal de la tienda. Y muchas veces se deja para el final lo que es el proceso más lógico, que es hacer llegar el producto al cliente. Nos encontramos que ha habido casos, en la experiencia que hemos tenido en la compañía, de empresas que han puesto en el mercado productos que por el precio o por el margen al final era inviable la tienda. Y entonces muchas veces, aunque la gente piense lo contrario, hay que empezar la casa en estos sentidos muchas veces por el tejado. Es decir, ¿qué voy a vender? ¿Qué margen tengo? Y a partir de ahí, ir haciendo compartimentos de cada cosa que tengo que dedicar de la parte del beneficio del producto. Si ese análisis se hace con anterioridad, habrá mucho más capacidad de llegar a buen fin una tienda. Muchas veces no se tiene en cuenta todos los parámetros del proceso al principio, se empieza a trabajar en la tienda activamente sin haber analizado todo el proceso necesario para la tienda. Muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que la gente habla mucho de tiendas virtuales, pero debería empezar a hablar de proyectos de comercio electrónico. Un estudio previo básico, tú tienes que decidir qué plataforma, bueno, primero saber si tienes un producto o no, un servicio que es competitivo, puedes ofrecerle un precio competitivo, elegir luego qué plataforma de comercio electrónico vas a utilizar, qué forma de pago vas a implementar, qué métodos de envío, incluso si tu tienda, por ejemplo, va a un sector concreto en tu país o en tu provincia o quiere lanzar a un nivel internacional en varios idiomas. Son muchas decisiones que no se tienen en cuenta y por eso hay muchísimas tiendas online que no cumplen los requisitos legales y que no venden lo que deberían de vender. ¿Venios de pago? ¿A qué sorprendido? A ver, cuando tenéis una idea y arrancáis un proyecto, que yo comparto, tema de proyecto y tema de ejecución, no dejéis para el final la parte del cobro. Es una recomendación, no sois los primeros que retrasan la salida a producción, a venta, porque están dos meses buscando un partner que les nutra esa solución de cobro, ya sea un TPO virtual u otras alternativas. ¿Vale? Podéis dar de alta un Paypal, es una forma de cobro alternativa que en la online para los nativos es muy habitual y en España se usa, por supuesto. Un TPO virtual, por supuesto. Y ojo, tema de costes. Es una variable que en el Business Plan hay que introducir costes financieros. En ese sentido, ¿qué recomendaríais? ¿Empezar con una plataforma ya previamente hecha, como por ejemplo PrestaShop o Magento, o no? ¿O concebir un e-commerce desde cero, creado a Exprofessor? Te comento. Yo creo que depende mucho de lo que vayas a ofrecer. ¿Vale? Una solución de comercio electrónico como pues el PrestaShop o Magento, ¿no? Que son de código abierto pero vienen muy preparadas, ¿no? Con la capacidad de modularizar y de expandirse a tus necesidades, está muy bien. Pero si realmente necesitas algo muy grande, muy exclusivo, donde tus volúmenes de venta van a ser grandes, ¿no? Necesitas hacer algo a medida. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, para arrancar, estos módulos te permiten arrancar una manera más dinámica, sobre todo PrestaShop y Magento, que son los que habitualmente más se está poniendo en el mercado. Pero al final sí que llega un momento en que la dimensión de la tienda puede ser que se nos escape y que estos módulos al final no se ajusten del todo a las necesidades. Y ahí es donde muchas tiendas pues llega un momento que tienen un pico y tienen un problema. Con la tienda en funcionamiento, hacer este traslado de plataforma, pues muchas veces se complica. Entonces, bueno, bueno es, pero claro, para esto siempre las inversiones son mucho menores con este tipo de módulos. Pues me encanta porque voy a discrepar, así tenemos distintas opiniones. Nosotros, o desde mi punto de vista, las soluciones de código abierto son las más recomendables, no siempre hay que ver caso por caso. De hecho, de las 85.000 tiendas que hay en España, 35.000 son de código abierto y de PrestaShop concretamente. Las cifras son más de 22.000 las que son tan hechas con ese software. Pues muchas veces crear algo a medida, que puede estar muy bien porque nos hacemos un tras a medida, vamos muy elegantes, tenemos algo muy especial, pero eso nos puede hacer rehenes de esa solución que hemos obtenido, cuando de la otra manera pues tenemos un montón de personas trabajando para nosotros gratuitamente, ¿no? Aunque evidentemente en cada caso hay que analizar lo detenido del proyecto que sea. Perfecto. De momento, nosotros somos para PrestaShop, ¿vale? Somos la agencia Platinum de España, entonces evidentemente lo que más nos interesa es que salga bien de PrestaShop. Pero como cualquier otro software de comercio electrónico, a partir de un volumen se queda pequeño. O sea, la propia tecnología en la que está desarrollar el framework no te permite gestionar grandes cantidades de volúmenes. Tienes que hacerlo a mano. ¿Qué es volumen? ¿Qué es volumen? Vamos, podemos hablar de datos, ¿no? Clientes, pedidos, catálogo extenso. Básicamente, por entenderlo, lo contrario más grande va siendo tu página web, ¿vale? O tu base de datos, como han ido hablando el resto de compañeros. Llega un momento en que la tecnología Open Source se queda pequeña. No está preparada para redundar. Tienes que hacerle tal cantidad de modificaciones que se acerca mucho a lo que sería un desarrollo a medida a mano. Entonces, no todas las empresas pueden abarcar eso, pero cuando se van acercando a ese volumen de venta y de negocio, sí que se lo tienen que plantear. Es mucho más barato empezar con un PrestaShop, por ejemplo, si tu negocio va bien y dentro de cuatro o cinco años facturas cinco millones de euros, pues te plantean, ¿no? Me hacen una plataforma de medida y me lo migran. No vas a pagar lo que vale hacer algo a medida cuando tu volumen de negocio es desconocido. Voy a aprender una aventura y no tengo ni idea de lo que voy a vender. Entonces aquí el límite o el paso para decidir si eso me va a servir o no sería el nivel de facturación o la recurrencia de pedidos en cada momento o la cantidad de referencias que tenga. Son los parámetros más normales, pero realmente es tu proyección de futuro lo que te marca, ¿no? ¿Cuándo debo de pasar de una plataforma a otra? Por ejemplo, si tú estás facturando 500.000 euros este año, pero tus previsiones, ¿no? Tu curva de crecimiento es exponencial y el año que viene prevé a vender cinco. Pues es mucho mejor cambiar la obra que cuando vendas cinco. Vale, te vas a botar mucho menos problemas y mucho menos escollo. Perfecto. Yo añadiría algo que quizá no es ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario. Y es que, voy a hacer una marca, pero es como si quieres tener un salón hecho con módulos de Ikea, que a mucha gente le gusta y le parece la solución más funcional, más útil y en la que menos tienes que pensar porque ya conoces la filosofía de cómo trabaja. Trabajar bajo cualquier plataforma a nivel formativo enseña mucho cuando arrancas porque es verdad que hay cosas en las que no caes con una plataforma que sí te muestra. O sea, hay módulos de todo tipo, de tipología. O sea, y es verdad que es como tener un niño e ir creciendo. Hay momentos en que el niño se va haciendo mayor y hay que darle más. ¿Vale? Es un poco el concepto. Yo no os diría que arranquéis o no con una plataforma, pero yo creo que a nivel formativo os va a ayudar mucho a encauzar un proyecto de e-commerce. Sí, bueno, nosotros manejamos actualmente el transporte a más de ya casi 12.000, tiendas online. Aquí en España. En España. Indudablemente el 80% de las startups que empiezan, empiezan todas con los módulos. O sea, la facilidad de acceso, la marcabilidad, la usabilidad y sobre todo, hay que decirlo, la inversión, ¿no? Ya sabemos que todo el mundo no es pronunciado online, bueno, pues no, con esa mochila muchas veces necesaria y hay que empezar desde abajo. Pero lo que dice el compañero es muy importante. Saber dimensionar en qué momento de tu curva tienes que dar el salto para hacerlo con comodidad y para poder hacerlo con un buen plan. Hablemos del tema de la logística ya que estamos aquí. ¿Qué aspectos son los errores en los que prácticamente caen siempre las empresas que se inician en el tema del comercio online? ¿Cuáles son los errores básicos? Bueno, el error básico es no contar y no tener en cuenta el uso y costumbres de los usuarios. O sea, hay muchas plataformas, bueno, pues que quieren hacer una comodity, ¿no? De cómo a ellos les tendría bien hacer llegar los envios a sus clientes, ¿no? Y obvian que al final el mercado, el que te va a dirigir cómo te llegan los paquetes es el propio mercado, ¿no? Entonces todas las plataformas, no solamente para el tema de la logística, sino para todo, la usabilidad de la plataforma, para muchas cosas, todas tendrían que terminar preguntándole al usuario sobre varios aspectos, ¿no? Entre ellos lo de la logística, la usabilidad, la claridad, muchísimas cosas, que al final si no tenemos en cuenta al usuario, al final acabamos pecando de que nos vamos mirando nosotros, nosotros, nosotros y las necesidades internas nuestras. Al final hay que ir a un mercado, un mercado muy dinámico, un mercado que, bueno, pues muchos de los paquetes no pueden ir a los domicilios porque la gente está trabajando, tenemos que adaptarnos en horarios que normalmente antes pues no eran, adaptarnos en horarios, en fracas horarios de mediodía, en entregas en sábado, 11, entregas nocturnas, últimamente pues también estamos entregando entregas nocturnas, entregas en el mismo día, entregas al domicilio, en tener muchísimos puntos para que la gente pueda ir a recoger. Lo que decía antes el compañero, las formas de pago son fundamentales, o sea, aquí sí que estamos creciendo muchísimo y, bueno, pues que empezamos todos con el típico reembolso, que un reembolso al final no viene a ser otra cosa, es directamente proporcionar a la confianza que tiene el producto o la página y todas empiezan con muchísimos reembolsos, la segunda compra ya te la hacen con tarjeta y la tercera, pues si el comprador es un comprador habitual de las redes, pues ya está pidiendo otro tipo de tecnologías. Nosotros acabamos de adaptar la tecnología móvil para el pago de reembolsos y no la hemos adaptado de manera caprichosa, igual que cualquier empresa logística no está haciendo nuevos servicios y productos caprichosamente van dirigidos a las expectativas que tienen los compradores y que nuestros propios clientes, las tiendan, pues nos hacen llegar. Nosotros no podemos inventar nada que la gente no quiera utilizar. En el caso de, como tú comentabas antes, los contrarreembolsos es impresionante el porcentaje que llegan a tener como medio de pago. Aquí veo que se estarían uniendo la logística con el medio de pago. Es que es fundamental. La logística en la tienda online y la forma de pago son, yo creo, de las cosas que más de excepción tienen, ¿no? Sobre todo porque tienes que tener, todas las plataformas tienen que tener medios de pago suficientes y sobre todo con lo que comentaba, con muchísima seguridad, ¿no? Hago cuenta que al final en esto, pues como en todo, pues existe mucha pillería, ¿no? Nosotros en las empresas de transporte ya las conocemos todas, ¿vale? Pero claro, nosotros estamos a diario entregando. La persona que entra de nuevo a montar una tienda, pues en esto al final no hay otra cosa que padecer, por desgracia. No hay ningún manual, que yo creo que sí que hay algunos consejos básicos, pero al final toca, toca, toca. Por eso todo lo que ha hecho la inseguridad de medios de pago resta es poco. ¿Es Correos una alternativa para las mensajerías o para las empresas de transporte? ¿Está jugando algún papel Correos? Yo creo que Correos ahora mismo está intentando apostar fuerte porque es su esperanza de vida el comercio electrónico el desarrollarse en ese camino. Pero yo creo que entidades como MRV y otras entidades análogas, pues están apostando también tan fuerte que es muy difícil. ¿Hay alguna preferencia del usuario que prefiera el envío a través de mensajería o...? Sí. Básicamente los usuarios prefieren empresas privadas que la empresa estatal. Y MRV está entre las principales. No espero que esté aquí. No, no, no. Si es verdad que esté entre las más reconocidas. Bueno, nosotros ya fuimos la primera empresa que sacó un producto de e-commerce como tal, llamándose e-commerce, hace diez años ya estábamos viendo que el mercado iba por ahí. Y no solamente pusimos un servicio de transporte, sino que pusimos un servicio de orientación. Tenemos partners que ayudan a la gestión, les ponemos el servicio a las empresas para que puedan fabricar su plataforma. Les vamos a seguir hablando en el camino. Y bueno, hemos hecho muchísimas, muchísimas cosas encaminadas a convencer a nuestros propios clientes de que entren en el mercado online. Desde el punto de vista de vuestra experiencia, ¿cómo ha sido la expansión a nivel de España de vuestros productos y servicios a través del e-commerce? Bueno, nosotros prácticamente hemos... ¿Se puede decir, recordar cuál es tu rubro, lo que hacéis para...? Bueno, nosotros nos dedicamos a la preparación de proyectos de comercio electrónico, ¿vale? Desde el estudio, ¿no? La auditoría previa, montaje de la tienda online, campañas de marketing, posicionamiento, ¿vale? Mobile, todo lo relacionado, digamos, con el comercio electrónico. Y lo que sí hemos notado es que el crecimiento es constante. Ya sabemos que España siempre va con X años de retraso, ¿no? Respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? O Francia, que son buenos espejos, ¿no? Sobre lo que puede pasar en el mercado de comercio electrónico, aunque somos muy particulares como compradores, pero en normas generales nos podemos fiar bastante, ¿no? Entonces vemos que la tendencia es crecer y crecer y crecer. Nosotros vamos... Años que vamos duplicando, años que vamos triplicando, el volumen de facturación y la cantidad de comercio electrónico que ponemos, ¿no? De proyectos de comercio electrónico que ponemos en marcha. Vemos que es un mercado emergente, que la crisis prácticamente no se ha notado. O sea, nosotros apenas hemos frenado el crecimiento y que gracias a que hay cada vez más alternativas, tanto más formas de pago, ¿no? Métodos de pago, más opciones para el tema de los envíos, o más plataformas, ¿no? Sobre las que crear tu tienda online, pues esto tiene buena pinta y yo creo que durante los cuatro o cinco próximos años va a ir subiendo. Y como has dicho al principio, ¿no? En la ponencia de Pines.com hay más de 50% todavía de empresas en España que no tienen presencia online. Si no tienen presencia, no venden datos fuertes, sí. A nivel de medios de pago, ¿cuáles diríais que son los más aceptados o por los que se decanta el comprador? ¿Cuál le gusta más? Pues, bueno, como que le genere confianza y eso es muy importante para el comercio electrónico. PayPal está, digamos, muy por encima, a pesar de que para el vendedor es caro, resulta caro, pero sí es verdad que genera una confianza que a lo mejor otros medios de pago no generan inicialmente. A veces, la mayoría de las veces sin motivo, porque cualquier entidad bancaria te debe dar la misma confianza. Pero sí es verdad que PayPal tiene un reconocimiento que no tiene que tener otro tipo de solución. ¿Y eso lo notáis también a nivel de implementación? Sí, PayPal es relativamente fácil de implementar en una tienda online y protege mucho al comprador, ¿no? Entre comillas, protege mucho al comprador y normalmente como que le da la razón y luego ya vemos qué pasa. Y el reembolso también va muy bien porque el usuario, digamos, que paga cuando recibe, ¿no? Eso da mucha confianza. También depende mucho del perfil del usuario. Contra más joven eres o más metido en el mundo tecnológico estás, más te das cuenta de que te convienen otras formas de pago, ¿no? Yo, por ejemplo, prefiero la tarjeta porque con mi gestión de banco online puedo echar un cargo para atrás si quiero, ¿no? Como hablamos del tema del flaude. Compro, lo miro a las dos horas y si hay algún problema yo devuelvo desde mi propia web del banco. O sea, no tengo necesidad de hacer lo que haría, por ejemplo, el PayPal, que tengo que dar el botón, hacer una reclamación. Para mí es más cómodo. Pero depende mucho del nivel del usuario y del producto. Por eso, el nivel de pasarelas, de TVV virtual, muchas veces se escucha de que los bancos no... Es un proceso largo que te exige mucho tema de riesgo y que al final la gente se le canta por PayPal porque el banco no te lo ha puesto fácil. ¿Eso es verdad? Sí. Me voy a dar dos datos. Es que hablamos de medios de pago y esta ya... En España en particular, ¿vale? Que es un poco lo que estamos centrando. Más del 70% de los cobros hace por tarjeta. ¿70? Más del 70%. Hace poquito ha salido. Podéis revisar datos en una encuesta que ha sacado a digital, que es la Asociación de Cuerpo Electrónico en España. Y ahí veréis datos estadísticos de los volúmenes, ¿vale? ¿Paypal? ¿Tarjeta? ¿Qué es mejor o peor? Depende de la conversión. Depende del coste de asumir. Depende en qué momento hito de integración estás. ¿Paypal? Está hecho como un black and play. Entonces, o sea, le doy, lo pongo y funciona. Y un TP virtual, habitualmente, y hablo de forma muy genérica, puede suponer un sufrimiento eterno cuando vas a un banco a pedirlo. ¿Lo compartís eso? ¿Os ha pasado alguno? Pero vamos a romper una lanza a favor. Si a vosotros os preguntara por cómo se gestiona el riesgo de una hipoteca, pues ni idea. Pues en las oficinas bancarias tampoco se sabe tanto de todo. Entonces, lo que se hace, y ahora es la tendencia que lo vais a ver, es que se crean unidades específicas en los bancos de e-commerce. Yo, en mi caso, vengo aquí como sabade y vengo del área de e-commerce. Entonces, no es tanto discutir con la oficina qué hago, dejo de hacer, sino canalizar la petición a donde os van a entender, y pongo comillas. O sea, buscar la interlocución válida de algo que es muy específico, muy de nicho. Entonces, vuelvo al tema de formas de cobro. Cuando pagas con tarjeta, lo ves todo fantástico. Cuando cobras con tarjeta como comercio, lo ves fantástico, pero tienes una cosita que te está diciendo, una conciencia que te dice, ojo que existe fraude. Cuando usas PayPal como comercio, siento decirlo, también hay fraude. O sea, ningún sistema es infalible. Ahora, como os he comentado en mi charla anterior, se puede gestionar y minimizar a porcentajes, vamos, casi casi inexistentes en riesgo. Pero hay que estar prudente y gestionarlo. Bueno, pero un banco, ¿te da fácilmente un TPV o no te lo da? ¿Cuáles son los requisitos básicos? Vale. Tengo para mucho, ¿eh? No, no, cortito, pero muy poco tiempo. Vale. Lo primero es explicar cuál es tu actividad. Hay actividades que están prohibidas, venta de productos farmacéuticos, juego que no esté regulado, eso lo sabemos todos y si no... Lo segundo es un componente de actividad. Si vendo producto o vendo servicio, ¿en qué parámetros lo quiero? Si con compra segura o compra no segura. Todo esto que os digo, los que habéis ido a un banco lo habéis sufrido ya o lo habéis disfrutado. Yo os voy a explicar que en 24 horas se adapta un TPV y diréis todos, ni de coña. Digo, sí. Yo 24 horas... ¿Se cumplen todos los parámetros? No, si se cumplen las variables mínimas. Pero muchas veces se piensa que un TPV no lleva implícito riesgo. Si yo os doy una pasada de pago sin compra segura y sin ningún parámetro de control abierta para que vosotros la uséis, no perderé una apuesta si al mes no os han entrado dos otros opciones de faude. Y son cargos. Si mi producto cuesta 100€ de cesta con un 10 de margen, tengo que vender 9 veces 100€ para recuperar la pérdida de los 100€ que me acaban de piratear. Entonces, no es que sea complicado. Es que si yo os lo puse tan fácil vendréis todos después diciendo Oye, que esto no me lo recomendaste, que no me lo explicaste. Es un tema de conocimiento. Ahora, ¿a qué tendemos? Hacerlo casi cada vez más sencillo. Pero sigo insistiendo. Es muy complicado.